La herida de un hombre, no es una novedad, la gente juzgará, cruzando piñones, empiezo otro día. Un par de kilómetros más, sin un horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños. En el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta, con la vida revuelta, marcas en mi vida. Dejándome olvidada aquí, sacrificio absurdo, y cómo recordarte ahora. No soy una señora, de una cosa incansable en mi vida. No soy una señora, no llamo impediendo una guerra que se hace infinidad. Yo creía en tus sentimientos, y vivía solo para ti. Preferiste seguir al viento, sin pensar en mí, y qué tristeza sentía. Me usaste como un maniquí, una horrible aventura, una historia absurda. Dejé de ser tuya, fui de otro como fui de ti, y olvidé cómo amarte. No quiero recordarte ahora, no quiero recordarte ahora. No soy una señora, de una cosa incansable en mi vida. No soy una señora, de una cosa incansable en mi vida. No soy una señora, de una cosa incansable en mi vida. No soy una señora, de una cosa incansable en mi vida. No soy una señora, luchando y perdiendo una guerra que se hace infinidad. No soy una señora, de una cosa incansable en mi vida. Oh no, oh no. Oh no, oh no. No calor, oh no. Oh no, oh no. Oh no, oh no. Gracias por ver el video.